Esto, ¡de la nada! ¡Un ataque! ¡Solamente imprevisto! ¡Oh, por Dios! ¡Mira, mira! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Ya ni presencia esto! ¡Pero qué! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Oh, por Dios! ¡Y si es que... Cuando vas a entender que la corrupción anda rampante por el maldito país, tienes que entender que la corrupción es una fuerza que tú, ni nadie, puede vencer. Que tu calma, tu maldita calma, no puede conmigo. KT, KT, el gringo loco, una y otra vez estás enfrentado a mí, de un lado a otro, y hemos dado por todas partes la pelea más clásica que se pueden ver en la lucha libre de patio. Pero yo te digo una cosa, I don't have one thing to say to you, KT. Karma is not stronger than corruption. You can't beat what you don't understand. And corruption will take your body, your soul, and your mind. And at the end of the day, you will once again and finally be corruptified. So, February 15th, 2014, got karma versus corruption. Now, that motherfucker corrupter, he put me on the bench for a few weeks. Motherfucker wants to bash my head in with a belt, thinks he's all big and bad. What about you and me, 30 minutes, nonstop, grudge match rules. Are you man enough? Come and get it. Joe Huck. Debele a que no, no, no entiendo por qué te metes en mi lucha. Tratas de hacerme quedar mal, pero no me interesa aquí algo que prueba. Y yo soy el campeón máximo de esta empresa. Vamos al grano. Yo espero que vayas preparado porque cuando tengamos nuestra lucha, el 15 de febrero, si no de aquí a allá no hay cambio, te voy a asegurar una vela. De verdad una vela que va a quedar en coma, porque va a quedar en coma de una forma que va a estar en el hospital de veteranos. Es el hospital de veteranos que no va a poder comer ni caminar por sí solos. Porque va a necesitar un tubo, de verdad un tubo para comer y beber. Así que te espero el 15, porque esta vez, y es tiempo, y esta vez no es fácil, esta vez es tiempo de creer en The Shosen One. Why did I betray Black? First off, we were never partners. We were an alliance of some sort. An alliance that seeks law and order. But it was all a lie. Like real life people. A lie that all you people believe. Because you chose to believe in the shit you like. There can never be no law and order among outlaws. And that's why. And that's reason enough. Black. Come bloody valentine. I'm gonna filter you out like a hideous memory. And wipe your blood from my fists. Let's see if you can handle a dose of venom. Cause I know and you know that you're good. But me, I'm better than you. And you know it. That's why. How about it Black? Black. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!